¿Qué onda? Simón, aquí lo traigo ¡Arre! ¿Quién diría que al muchacho la suerte le iba a cambiar? Ya era hora de la nuestra después de tanto chambear, ahora nos toca gozar Me siento feliz ahora, pues mi turno ya llegó Madrecita, se lo dije, gracias también a mi viejo por siempre estar al millón Antes cuando andaba pata, tiempos malos ya pasó Hoy me miran bien contento con mis lentes bien oscuros arriba de un chellenón Saben que no soy malandro, pero si la toro al cale, por eso estoy donde estoy Y va de nuevo con Farón, y así suena Fernando Fonseca Y su compa Juan Osuna, viejo Sí señor, conozan Y puro Golden Studios, viejón Nos vamos para Sonora Fotorreando me verán Radicamos en Las Vegas, pero nunca olvido el puerto, qué bonito es recordar Soy leal yo con los míos Mi familia es prioridad Mis cachorros son mi vida Y a mi esposa que yo amo siempre los voy a cuidar Me sangro un poco pesada No me hagan enojar Amigo de los reales Y a los falsos los saludo, pero sin hablar de más Me gusta vivir la vida Mexicano hasta el tope Me llaman el cardenal Me llaman el cardenal Me gusta vivir la vida Mexicano hasta el tope Me llaman el cardenal Me llaman el cardenal